A ver, tenemos un cristal, ¿verdad? No puedo empujar esto de aquí. Lo puedo mover. ¿Y eso de qué me sirve? ¿Eso de qué me sirve? ¿Qué hay acá? ¿Este de aquí está roto? Ajá. A ver, ¿y aquí? Este de acá es con una llave. Ah, ok. Ajá. ¿Será que dejas de hablar tanto, chupacabritas? Ya, ya me... Me tengo... Aprendí de memoria todos tus... Tus... Tus diálogos. A ver. Este de aquí no puedo moverlo. Ok, y ahora... Vamos por acá. Ajá, ¡jueveme! Ajá, ¡jueveme! Ajá, ¡jueveme! Ajá, ¡jueveme! Ajá, ¡jueveme! Ajá, ¡jueveme! ¡Jueveme! ¿Cómo molestan estos monstruos? A ver, acá... A ver, acá... Tenemos uno... El cual puedo mover... Sabrá Dios para qué, eh. ¿Qué pasa si Agarramos el cristal que está aquí Ok, si puedo hacer eso Entonces Vamos por acá, sí Aquí Ok No molesten Ahí Me imagino que ahí tiene que ser Es lo que tiene sentido, ¿no? Pero este aquí no lo puedo mover ¡Ey! ¿Qué pasó? Más le pegué y ya Ok Ahora lo puedo mover así Ok Ahora a por el resto de las cerraduras Ok Ganas de nomás de desbloquear esto de aquí La solución Solamente y únicamente Para no escuchar al chupacar Es decir Ok Ok Ajá Te puedo pegar Ok Ok No molesten Vamos para acá Ok Ok Oh Ok No, ¿qué haces, Gabriel? A ver Quédate ahí Y tú Ok Ok Rompamos ese de ahí Ok Ok Ya Ahora Este de aquí Activó Activó Ese de ahí Y este de acá Falta que se active Me imagino que En mi inocencia Tenemos que Este de acá Moverlo así Y acá ¿Qué hay? Nada Uy Gabrielcito Cuidado Entonces Este de aquí Tiene que apuntar Para acá Pero Para que eso pase Este de aquí Tiene que recibir Rayo solar ¿Qué? ¿Cómo me...? Para Gabriel, ¿qué haces? Gabriel Ok Ok A ver Apunta nomás Para allá Así Y Eres la criatura Más No la agarre Ahí sí Ok Y ahora Vamos por acá Ok Entonces Este de aquí Envía Rayos De la Genki Dama Gracias a Mister Satán Para Para Pelear Contra Majin Bu A El que Se encuentra Ubicado En el Cuadrante XYZ De la Tripulación Gabrielcito ¿Qué es lo que Usted hace Mijito? Ay, ay, ay Este muchacho Nació Para hacerme Sufrir Y este de aquí Se mueve Mágicamente Hacia El sector Ya está Complicado, complicado, complicado No fue Pero Llega un punto En el cual Tú dices Bueno Ya, hasta cuando Con el chupacabra Ya como que Ya Ya se fue Lo bonito Desde el chupacar Ya, ya Y ahora Que sigamos Con la historia Pero bueno En fin Yo imagino Que cuando Crearon este juego Dijeron ¿Sabes qué? Usemos al chupacar Todo el tiempo Al jugador Le va a encantar Le va a encantar Encantar Deja que Recupere un poco De energías Muchas Acá Golpea con un puño Para Ok Déjame pasar así Acá Bueno Pues decídense ¿No? ¿Cuál es? A ver Aquí hay un cuerpo Encuerpesado Deja que me Recupera aquí A ver Aquí así Ok Y ahora Procedemos A hacer así Ya No funcionó No pasó La gran cosa No hay nada Por acá ¿No? A ver Déjame ver algo Oh Qué bonito Así que Hacemos así Un Dos Tres ¿Ya? Muy bien Y ahora Para todos Ustedes Bueno Parece que ellos Son inmortales No importa lo que haga Regresan Oh Deja que Deja que me rode No está por aquí El cristal ¿No? A ver A ver Es que me lo puedo coger Para que lo use después En caso de que me haga falta Ja ja You found me ¿Crees que haces chiste? ¿Crees que eres bonito? ¿Qué? ¿Crees que uno ¿Crees que uno va a decir Ah Chupacá No está No No Nadie Nadie No hay nada Por aquí ¿No? Deja que me Recupere aquí Rápido Y furioso Me voy Gua 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 guau 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 gu